Cortar los lomos de corvina limpios, en dados y echarlos en una olla con agua hirviendo. Las hojas de laurel, los dientes de ajo y una pizca de sal. Pasados 5 minutos, sacar la corvina y dejar enfriar. Pelar y cortar las patatas en dados, hervir aprovechando el agua de cocción del pescado, sacar y reservar. Una vez frío, mezclar en los bols los dos dados de corvina, la patata, el tomate y el aguacate, cortados en dados y las aceitunas negras. Aleñar con aceite de oliva y pimienta al gusto. En una cacerola, convierta con aceite, echar los dientes de ajo, pelados, la cebolla picada en dados, el pimiento y rehogar a fuego medio unos minutos. Añadir el tomate cortado en dados y cocinar todo junto un par de minutos más. Pasar el cordero por harina y freír en una sartén con 4 cucharadas de aceite hasta que se adole. Sacar y trasladar la olla de las verduras. Añadir el vino, la rama de romero y la pasta de pimiento choricero. Tapar la olla y cocinar a fuego medio hasta que esté tierno, de 2 a 3 horas. Deshuesar una vez cocinado, atemperado, mientras cocer las patatas sin pelar durante 25 minutos. En agua hirviendo con sal. Pelar y cortar las manzanas, golpearlas. En una sartén con mantequilla hasta que se doren. Añadir un poco de agua de las patatas para favorecer la cocción. Culturar las patatas y las manzanas con un pasapuré. Ir agregando la leche hasta conseguir la textura deseada de apilmentar. Esplatar con la ayuda de un molde circular, colocar el puré de base y encima una capa de cordero guisado. Retirar el molde, salsear y terminar con unos cubitos de manzana, fresca por encima. Colocar una base de requesón dentro de cada bowl al menos. Cortar los higos con piel en 4 partes sin separarlos del todo, imitando la forma de una flor. Roder cada flor de higo con una tira de jamón serrana y colocarla sobre la base de requesón dentro de los bowls al menos. Hornear durante unos minutos hasta que se doren ligeramente los ingredientes y el jamón quede crujiente. Cortar las mitades de melocotón en cubitos. Rellenar la masa de las empanadillas en el melocotón y cerrar la masa obteniendo una forma de miraluna. Colocar las empanadillas en una bandeja de horno con papel vegetal y pintar encima con huevo batido. Hornear a 200 grados durante aproximadamente 10 minutos hasta que se doren. Saler del horno y espolvorear con una mezcla de azúcar, glas y canela. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.